Sus cuidados y atenciones marcan la diferencia, bien lo sabe el colectivo de la Sala de Oncohematología del Hospital Pediátrico Provincial Mártires de las Tunas. Cuba es uno de los 17 países que en el área de las Américas se inserta en el programa de mejores prácticas asistenciales en la atención al cáncer infantil. Este centro sanitario cubano en el oriente de la nación diagnostica y acompaña a cada familia en el manejo adecuado de la enfermedad. Se diagnostican con algunas de las reacciones tanto oncológicas como hematológicas. Dentro de ellas las más frecuentes que ingresan son estos pacientes ciclémicos, son los pacientes hemofílicos y por supuesto se diagnostican algunas leucemias, lo que estos pacientes no realizan tratamiento aquí porque nuestra provincia no es un centro de referencia para tratamiento quimioterápico. Por lo que se le hace una remisión para estos centros especializados que nuestra provincia a donde debe de remitir estos casos es tanto para la provincia de Holguín como para la provincia de Camagüey. En la Sala Pediátrica de las Tunas se diagnostica y cursan las primeras fases de un padecimiento que encuentra el apoyo y la guía oportuna del personal especializado. El área hospitalaria en su función transitoria asiste además en aislamiento a pacientes en edad pediátrica con otras enfermedades también complejas para mantener la estabilidad en la salud. Las causas de esta ansia en el ingreso son diversas, pero el mensaje de las familias se unen en un solo sentimiento, el de agradecer. Aquí el trato es muy bueno, las enfermeras son muy buenas, responsables todo su tiempo, a su hora, los medicamentos, el grupo que limpia también son muy buenas las muchachas, el trato es muy bueno. Llegamos a este hospital desde los 17 días de nacido de mi niño. Estuve muchos meses aquí con una atención muy buena, muchas preocupaciones, todas las pruebas que requería el niño. Nunca he tenido quejas de este hospital. Maravilloso, las enfermeras maravillosas. Imagínate que mi niño tiene 18 años, ¿qué más le puedo decir? Es esta una apuesta por el bienestar y la vida de los niños. Natasha Díaz-Bardón, LTV Noticias.